hola aquí tal cómo están bienvenidos a mi canal y un nuevo vídeo en el vídeo del día de hoy vamos a estar haciendo un diseño de uñas de san valentín que creo que a muchas de ustedes les va a gustar porque vamos a usar algo tranqui pero con toques rojos vamos a dibujar corazones así que bueno voy a empezar a preparar mi mano de práctica que es lo que voy a estar usando para hacer este diseño pero como éste viene con uñas que son redondeadas y yo las quería cuadradas agarré el torno en la fresa está en realidad es para retirar producto entonces la puse en velocidad alta y con bastante potencia para que justamente pueda devastar un poco el plástico de las uñas y ahí vemos que se me salió una imagínense lo fuerte que lo estaba usando cuestión cuando lo usan en clientas no tienen que hacer eso tienen que usarlo más bajito si la cosa es que acá yo voy cambiándole la punta esto mismo lo pueden tener en cuenta para si ustedes por ejemplo hacen uñas con tip y le quieren cambiar la punta la punta la pueden cambiar también con el torno pero tienen que tener un nuevo manejo del torno porque un movimiento en falso y chau puntas se vuelve el tip imagínense que el tip no es tan grueso ni fuerte como estas uñas obviamente bueno al final me quedaron un montón de re barbitas así que con la lima terminé de darle forma y después también todo eso que queda por debajo igualmente ya saben que cuando yo aplico esmalte se me después al final terminó limando los bordes así que en lo que es borde libre digamos no le doy mucha bola eso cuestión terminó de preparar mi mano de práctica y acaban a ver algo que yo omití a hacer pero que siempre les digo que es importante bueno acá como en pasera web con alcohol y demás y acá está el color que vamos a estar usando este es un tono a nudo o cover como que sea que lo quieran llamar que es de la marca simple beauty ya tengo una reseña de estos esmaltes en el canal y fíjense que yo pase a esmaltar directamente y qué es lo que pasa que como la uña no está lisa porque le pasa el torno con todas las ganas que pasa se empiezan a notar todos los cositos que le quedaron al plástico si obviamente esto ustedes no les va a pasar cuando hagan esto con clientas o en sus propias manos pero para que lo tengan en cuenta cuando hablamos de por qué ponemos base para semi permanente no es nada más para que se agarre bien el esmalte sino también es para proteger la uña natural de posibles pigmentaciones de los tonos de los esmaltes y también para en cierto punto nivelar un poco no es la nivelación obviamente que podemos hacer con un esmalte capping congel de construcción etcétera que ya tienen curso gratis de eso en el canal también sino que más bien es para por si un mini huequito o algo que tenga la unión natural que se quede nivelado bueno voy a usar estos que es como papel de oro o freaks o escarchado se depende el país lo llaman de distintas maneras la cuestión es que es súper rojo y brillante y lo que voy a hacer es ir poniendo en la zona de cutícula más saturado y después como que se vaya como que vaya quedando menos más abajo así como que como si estuviera cayendo ese sería el efecto que le quería dar la cosa que el tono rojo con el rosa no siempre se ve muy bien pero últimamente parece como que está de moda así que incluso si ustedes quieren recrear este diseño con un tono de rosa más fuerte que no sea el nude obviamente que te va a quedar súper bien aparte van a estar a la moda en tendencia etcétera con el nude todos los tonos quedan bien porque es el tono uña básicamente pero bueno yo les cuento por si ustedes quieren usar otros tonos o por si no tienen este tono etcétera la cosa acá es ir rellenando y después me di cuenta que me gustaba más como quedaba también cuando le ponía más cantidad hasta el borde libre casi entonces volví a la del de domenique para hacer eso en el índice voy a hacer lo mismo la idea acá es que todas las uñas sean iguales pero vos puedes decidir como siempre te digo el límite es tu imaginación y también pienso que hubiese quedado bien si una de estas uñas por lo menos quizás la del dedo anular en vez de ser nude con esto arriba rojo ser más bien toda de rojo creo que con este mismo efecto sí creo que hubiese quedado genial ahora agarré gel paint blanco porque los gel paint tienen mayor pigmentación y no me obliga a tener que hacer dos o tres capas y con un dotín voy a hacer dos puntitos cerquita y luego con un liner los voy a unir hacia abajo y de esta manera esta es una de las formas de dibujar corazones si no tenemos mucho talento digamos para hacerlo de una en un trazo con un liner súper perfecto si esta es una de las formas entonces con el gel paint blanco hago estos movimientos los pongo a los corazones uno para un lado otro para otro etcétera y creo que con tres vamos a estar bien por una porque tampoco es que la quiero saturar tanto la idea de hacerlo en blanco es que resalten sobre el rojo sí y obviamente sobre el nude pero que se vean como esta cosa de que tiene varias capas si el diseño cuestión esto mismo lo voy a repetir en las otras unidas haciendo capaz algún corazón más grande otros más chicos viendo hacia un lado viendo hacia el otro lo bueno de este tipo de diseños es que ustedes no tienen que hacerlo a rajatabla igual porque es y se tienen que inspirar y los que mejor les salga o como mejor les quede o lo que ustedes consideren que combina mejor obvio que el tema colores tonos etcétera a veces depende del tono de la piel de la clienta o de nosotras mismas y a veces depende de los gustos también ahora yo tendría que poner el top coat pero voy a elegir usar el reinforcement o bueno después terminó usando esmalte capping porque vieron que yo siempre les digo que la decoración es mejor encapsularla con dos capas de top coat o bien una de esmalte capping y luego una de top coat de esta manera nos aseguramos que nos quede perfectamente protegida cuando una decoración es así de estas que sobresalen o sea que no son súper finitas que se adaptan a la digamos a la superficie de la uña de una manera que casi no se perciban si nosotros ponemos dos capas de top y si el top que usamos es bastante líquido lo que nos va a pasar es que igual va a sobresalir y eso que sobresale puede hacer que después se termine desprendiendo entonces como el esmalte capping es más grueso me sirve para encapsular decoración más gruesa entonces de esta manera le pongo una capa lo llevo a la lámpara y luego una capa de top coat ahora sí finalizamos el diseño decime qué te pareció si te gustan este tipo de diseños vamos a tener bastante diseño de san valentín así que suscríbete para no perderte los chao